Bienvenidos a una emisión más de La Semana en 10, un espacio de la barra mexicana de abogados dedicado a llevar al público en general las noticias jurídicas más relevantes de la semana, esto en un contexto de contribuir a formar ciudadanía, proporcionando mejor información para la mejor toma de decisiones. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. Se publicó en el diario oficial la reforma constitucional al Poder Judicial Federal. Esta reforma es la más grande e integral desde 1994. Paulatinamente iremos viendo cambios en la vida judicial, como por ejemplo que ahora los tribunales unitarios de circuito serán tribunales colegiados de apelación. También se crea la jurisprudencia por precedente. Se crea también la Escuela Federal de Formación Judicial. Se amplía el catálogo de sujetos legitimados procesalmente para presentar controversias constitucionales. Y la paridad de género se convierte en un principio rector en la carrera judicial. A partir de esta reforma, el Congreso de la Unión tiene seis meses para hacer las reformas en legislación secundaria que sean necesarias. Entre ellas, por ejemplo, la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial o a la ley de amparo. Esta reforma constitucional, como cualquier otra, solo será útil si se logra bajar a una legislación secundaria eficiente y eficaz y, sobre todo, es interiorizada por el cuerpo de carrera judicial y el cuerpo de personal administrativo del Poder Judicial para poder llevarla a la vida. Ojalá que así sea. Se aprobó en la Cámara de Diputados el dictamen por el cual se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Este dictamen busca la regulación de la producción y comercialización del cannabis y sus derivados bajo un enfoque de libre desarrollo de la personalidad, salud pública y respeto a los derechos humanos. En este dictamen se establece que es el derecho de las personas mayores de 18 años consumir cannabis psicoactivo, pero también se establece que su consumo tiene que ser con respeto a los derechos de terceras personas, como por ejemplo los menores de edad. También queda prohibido el consumo de cannabis en lugares denominados como 100% libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas y privadas de cualquier nivel educativo. Este dictamen se devolvió al Senado para que en el Senado se hagan los ajustes o las modificaciones correspondientes o se apruebe como lo aprobó la Cámara de Diputados. Si es así, el Senado lo deberá enviar al Poder Ejecutivo para que sea promulgado y publicado. Veremos qué pasa en las próximas semanas. Recuerden que el Congreso de la Unión tiene el límite del 30 de abril para tener aprobado este nuevo dictamen. Esta semana se conmemoró un día más del Día Internacional de la Mujer. Este día representa una extraordinaria oportunidad para que todos nosotros reflexionemos respecto nuestro papel en la integración de las mujeres al ámbito laboral, educativo y profesional. Ningún país de este planeta podrá ser plenamente desarrollado mientras más de la mitad de su población tenga que luchar todos los días para recibir el mismo trato que los varones. Es cierto que ha habido avances. Por ejemplo, en materia legislativa se creó la Ley Olimpia para sancionar violencia digital. También se estableció la prisión preventiva oficiosa por delitos como feminicidio y violencia sexual contra menores. Hay otros actos quizá más simbólicos como inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados los nombres de Hermilia Galindo Acosta y Elvia Carrillo Puerto, ambas revolucionarias y promotoras de los derechos políticos de la mujer. Sin embargo, el verdadero cambio tiene que venir desde abajo, desde cada hogar, desde cada posición de poder en el cual los techos de cristal se rompan y que podamos tener en un pleno espacio de integración a hombres y mujeres trabajando por el pleno desarrollo de este país. Ojalá que ese día esté cerca. El Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores de personas que se encuentran en prisión preventiva para el proceso electoral 2020-2021. Esto con fundamento en el principio de progresividad previsto en el artículo 1 de nuestra Constitución, así como en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿De qué se trata esto? Se trata de que aún las personas que están en prisión preventiva y, por lo tanto, sigue prevaleciendo la presunción de inocencia puedan ejercer su derecho al voto. Esto es un avance en nuestra democracia. Votar es un derecho político fundamental de las personas. Hay ciertos supuestos donde este derecho está restringido. Pero no es el caso de las personas en prisión preventiva, ya que ellas, insisto, siguen gozando de la presunción de inocencia y, por lo tanto, deberían de poder ejercer su derecho al voto. Garantizar el derecho a votar bajo el principio de presunción de inocencia de las personas en prisión preventiva es, sin lugar a dudas, un avance en nuestra democracia. Bien por el INE. Como se podía anticipar, la SEP modificó el calendario escolar, ya que para garantizar el acceso a las niñas, niños y adolescentes al Sistema Educativo Nacional, la SEP amplió el periodo de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2021-2022. Esto significa que habrá un segundo periodo del 19 al 30 de abril de 2021 para que las personas puedan inscribir a sus hijos e hijas en la escuela. Esto era necesario, indispensable, para tratar de palear el hecho de que durante casi un año los niños y las niñas no se han presentado en el salón de clases. Y esto, sin lugar a dudas, traerá consecuencias brutales en la educación de este país. Este es un primer paso, pero está muy lejos de ser suficiente. Esperemos que la Secretaria de Educación Pública tome otras medidas inmediatas para que las próximas generaciones no estén tan afectadas por todo un año fuera del salón de clases. Una buena noticia para la justicia internacional y para las mujeres. La embajadora mexicana Socorro Flores Liera realizó el juramento como magistrada de la Corte Penal Internacional, cargo que ocupará entre 2021 y 2020. La Corte Penal Internacional, como ustedes saben, es un tribunal establecido por el Estatuto de Roma de 1998 y tiene la finalidad de juzgar a las personas responsables de los crímenes más graves contemplados por el derecho internacional, como por ejemplo, crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. Se trata, pues, de la primera persona de nacionalidad mexicana en ocupar una magistratura en la Corte Penal Internacional y también de la primera mujer mexicana en algún tribunal internacional. Es un gran paso para México, la justicia y las mujeres. Con la elección de las cuatro nuevas juezas, la magistratura de la Corte Penal Internacional alcanza la paridad de género. Muy bien por este logro. La semana pasada dábamos cuenta de que se habían publicado las reformas a la ley de la industria eléctrica y también hacíamos mención de que, dado que el juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, ya había otorgado amparos en contra de políticas de la Secretaría de Energía que ahora estaban recogidas en esta reforma a la ley de la industria eléctrica, era anticipable que, si había amparos contra estas reformas, se iban a otorgar y se iba a conceder la suspensión. Bueno, pues sí ocurrió. Ya hay, por lo menos un amparo, que estableció la suspensión de todo lo relativo a las nuevas reformas de la ley de la industria eléctrica. Esto para proteger a la competitividad, que es un principio consagrado en la Constitución. Veremos si esta suspensión provisional se convierte en definitiva y veremos cómo termina esta historia de la reforma a la ley de la industria eléctrica, que mantiene una posición que ya ha sido calificada como inconstitucional por los tribunales competentes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE modificar la forma en la que se contabilizan las acciones afirmativas, esto para garantizar la igualdad en el registro de las fórmulas para las diputaciones federales en el actual proceso electoral 2020-2021. Esencialmente lo que ocurre es lo siguiente. Si en una fórmula para diputación acude una persona que es persona indígena y también una persona con discapacidad, ¿cómo debe de ser contabilizada esa acción afirmativa? ¿Sólo como una de las dos o como las dos? Si es esto segundo, entonces los partidos políticos podrían cumplir más rápido y más fácil con las acciones afirmativas porque las podrían contabilizar dobles o triples. Obviamente esto no es el interés de la democracia. El interés de la democracia es que más personas puedan acudir a la Cámara de Diputados para representar a los electores. De tal suerte que el Tribunal Electoral decidió que tiene que ser por autodeterminación. En mi ejemplo, esa persona tendrá que decidir si se contabiliza como una persona indígena o como una persona con discapacidad. Pero solo una vez, de tal suerte que los partidos políticos estén llamados a incluir a más personas que cumplan con estas acciones afirmativas para poder cubrir distintos aspectos como idioma, identidad cultural, origen étnico, sexo, género, preferencia, orientación, identidad, etc. Creo que es una buena decisión del Tribunal. Veremos los resultados en la próxima elección. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Les pido que por favor sean generosos y nos compartan sus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este programa llega hasta sus pantallas. Mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana. La Semana en 10. Les pido que por favor sean generosos y nos compartan sus propiedades. La Semana en 10. Les pido que por favor sean generosos y nos compartan sus propiedades. ¡Gracias!